... Preocuparse de la salud de todos los huinenses es uno de los principales puntos de la municipalidad y de la gestión que actualmente encabeza el alcalde Ángel Bozán. Durante el año en las distintas localidades de nuestra comuna se realizan charlas, ferias de salud y se implementan en la población distintos programas de salud. Prevenir antes que curar, un dicho que muchas veces no tomamos en cuenta, sobre todo cuando se trata de nuestra salud. Actualmente en los distintos centros de salud de la comuna se realizan exámenes preventivos gratuitos para hombres y mujeres. Conversamos con Mónica Vargas, directora del SESFAM de Alto Jaüel, quien nos detalla de los exámenes que se pueden realizar de manera gratuita toda la población de nuestra comuna. Es importante para nosotros como equipo de salud y especialmente como centro Alto Jaüel y sector cordillera, empezar a hacer un llamado a nuestra comunidad para que se acerquen los centros de salud y poder empezar a hacer los exámenes de prevención y de cuidado de la salud. Especialmente llamamos y convocamos a los hombres jóvenes que están entre 20 y 44 años para que acudan a tomarse el examen médico preventivo que se hace anualmente y que busca detectar factores de riesgo cardiovascular y eso es muy importante porque uno de los mandatos que a nosotros se nos ha entregado dentro del punto de vista de la autoridad comunal es mantener a nuestra población sana y eso obviamente va directamente ligado a que nuestra gente esté cautiva en los programas y que podamos chequear su condición de salud. Sí, hablemos un poco de los hombres, ¿cierto? ¿Cuáles son los exámenes de prevención que se pueden realizar y estos son exámenes gratuitos, obviamente? Sí, son gratuitos. Por ejemplo, el EMPA que se hace específicamente entre los 20 y los 44 años es un examen que contempla también el test de glicemia, colesterol y en caso de los mayores de 40 años puede estar incluido también el antígeno prostático que es justamente para detectar la hiperplasia prostática o problemas a la próstata que generalmente empieza a afectar a algunos hombres ya en la medenía de su edad. Además que detecta factores de riesgo familiares de hipertensión y diabetes. Es muy frecuente que si nosotros somos hijos de padres diabéticos o hipertenso nosotros tengamos una mayor predisposición a hacerlo y por eso que específicamente estamos focalizados a buscar a ese tipo de hombres que tengan esos factores de riesgo. La profesional también detalla los exámenes preventivos que pueden realizarse todas las mujeres y los requisitos que se deben tener para optar a estos beneficios. La mujer está el Papa Nicolau. Principalmente el Papa Nicolau que está dentro de los 25 y los 64 años. Toda mujer debe tener un PAP cada tres años y eso es muy importante. Tradicionalmente la mujer en esta comuna se preocupa bastante de tener su PAP al día. Pero en estos últimos tiempos, hace cinco años atrás, ya hemos visto como que ese ímpetu como ha ido decreciendo. Y especialmente están las mujeres entre 45 y 64 años porque piensan que ya dejan de ser, el riesgo de ser madre. Y obviamente que no vienen mucho a la madrona. Pero es ahí en esas edades cuando más afecta el cáncer cerecuterino y también el cáncer de mama. Entonces, justamente tenemos el EMPA femenino que entre los 45 y los 64 años, que también incluye el Papa Nicolau, el examen físico de mama. Detectar factores también de riesgo de diabetes o hipertensión a aquellas mujeres que no lo son. Entonces, tiene esos mismos otros componentes, pero también tiene esos otros exámenes que son importantes para que la mujer los tenga vigentes. Señora Mónica, lo último, es importante destacar los requisitos que tienen que tener las personas que se pueden hacer estos exámenes. ¿Tienen que estar en FONASA, en CRIP? Sí. Las mujeres tienen que estar, o sea, toda la población, estar inscrita en el centro de salud y ser beneficiarios de FONASA. Sea en título de gratuidad o en calidad de apatronado, digamos. Así es que, y si la persona está inscrita y ha tenido, digamos, una discontinuidad laboral, que se acerque a nuestro centro de salud porque en ellos nosotros los podemos inscribir y postular para que queden como FONASA. Así que, no es ninguna excusa el no estar con una previsión vigente. Nosotros, y el Estado asegura y garantiza que los protege si ellos tienen un periodo de cesantía o discontinuidad del seguro de salud. El llamado es entonces para todos los vecinos y vecinas de Buin y sus alrededores, para que se acerquen a los distintos centros de salud para que puedan realizarse estos exámenes, porque recuerde, la salud siempre está primero.